Producciones Matías presenta Muy buenas tardes mis amados hermanos y hermanas En esta hora de la tarde aquí estamos aquí en la ciudad de Dalgar, Texas Aquí estamos viendo a una persona que lamentablemente el enemigo lo está atacando Estamos viendo aquí a un joven que el demonio lo está atacando en esta hora Ahorita estamos viendo aquí a los pastores Estamos viendo aquí a los pastores Viendo a ver lo que Dios va a hacer la obra Papá Dios para Dios no hay nada posible Todo podemos en Cristo que nos fortalece dice la Biblia Y vamos a ver a este muchacho que está endemoniado Vamos a ver Mira este muchacho está endemoniado Pero ahorita luchamos fuera en el mundo de Jesús Con el poder No alzas tu fama Con el poder del Espíritu Santo No alzas tu fama como cámara Ahorita te he hecho fuera Satanás Suéltalo en el nombre de Jesús Vete ahora Satanás Suéltalo en el nombre de Jesús Suéltalo ahora Se me te vas en el nombre de Jesús Este Trás ahí te ves Este solamente Quiere humillarse Quiere entregarse Quiere entregarse A ti te humillo con el poder de la palabra En el nombre de Jesús Quiere entregarse eso por completo porque sabe Dios tiene para Muere Fuera Dios tiene planes En el nombre de Jesús Dios tiene planes para este Este hijo de tu perra madre Fuera 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 En el nombre de Jesús Su tía ya vendió su alma Vete Pero que tú vas Cuando tú te vas Fuéltalo Yo vengo a metarlo como lo hice ahora Fuéltalo ahora En el nombre de Jesús Fuéltalo Así te humillo con el poder de la palabra Fuera En boca la sangre de Cristo Jesús Fuéltalo Satanás Fuéltalo ahora Ahora Se te vas en el nombre de Jesús Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo ahora, ahora Suéltalo Satanás Suéltalo ahora en el nombre de Jesús Suéltalo, en el nombre de Jesús Suéltalo Agarra las manos Agarra las manos Suéltalo ahora en el nombre de Jesús Satanás, suéltalo Suéltalo, ahora en el nombre de Jesús Suéltalo vete a Satanás con el poder de la palabra en el nombre de Jesús de hecho fuera Satanás ahora ahora fuera ahora en el nombre de Jesús suéltalo suéltalo con el poder de la palabra que este alma es mía ahora que este alma es mía no es tuyo Satanás sal fuera de él ahora ya me lo vendieron con sangre y con alma atrás de cuerpo ahora suéltalo Satanás ahora en el nombre de Jesús con el poder de la palabra si señor vete ahora en el nombre de Jesús suelta las manos ahora ahora con el poder de la palabra ahora suéltalo 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 en boca la sangre de Cristo sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús suéltalo ahora 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 suéltalo en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús ahora espíritu de suicidio ahora espíritu de crucería hechacería suéltalo ahora en el nombre de Jesús fuera fuera en el nombre de Jesús sal ahora suéltalo ahora suéltalo Satanás ahora en el nombre de Jesús déjame destruir y matarlo y dejaré para su familia fuera si no sabes Satanás si no sabes demonio te mando al abismo entendiste si no sabes ahora te mando al abismo vete ahora en el nombre de Jesús suéltalo delante de Cristo se doble toda la rodilla Satanás suéltalo ahora eres derrotado ya demonio ahora suéltalo si no te vas temando al abismo Satanás si no te vas temando al abismo demonio suéltalo ahora en el nombre de Jesús suéltalo suéltalo ahora suéltalo ahora en el nombre de Jesús ahora ahora poder en la sangre de Cristo el poder en la sangre de Cristo el nombre de Cristo tiene poder suéltalo ahora suéltalo 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 el poder de la palabra el poder del Señor con el poder de la palabra si señor un poco la sangre de Cristo sobre todo mira ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Padre Amado oh, fuera ahora para que veas el señor del cielo en el nombre de Jehová en el nombre de Jehová suéltalo para que vea la gente que tú hiciste y que se echamos fuera en el nombre de Jesús suéltalo ahora ahora gente solamente el nombre de Jesús tiene poder ahora ahora que el nombre de Jesús ustedes saben suéltalo con el poder de la sangre Santo Jesús suéltalo ahora 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 que el nombre de Jesús ahora que el nombre de Jesús trae más aceite ahora que el nombre de Jesús nombre de Cristo te vas en el nombre de Jesús nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret suéltalo vete ahora ahora en el nombre de Jesús brujería hechacería oh, santo suéltalo oh, santo, santo en el nombre de Jesús de Nazaret te vas te vas ahora con el poder de la palabra fuera oh, señor te doy una orden ahora te vas fuera ahí está derrotado ahí está derrotado ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios fuera ahora ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios ahí está el poder del Espíritu de Dios ahí está el poder de Dios ahora 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 ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios Satanás que rebelito con el rober del Espíritu La sangre de Cristo Tiene poder Debebelito con el poder De la palabra ahora Profeta como tú No hagas Este es el propósito para Dios Esteban Por eso vengo a destruirlo antes ¡Fuera! ¡Santo! ¿Para qué veas? Soy el ojido de Jehová Soy el ojido de Bebelito En el nombre de Jesús Debebelito Agárralo, agárralo Te debelito en el nombre de Jesús Te debelito en el nombre de Jesús Soy el ojido de Jehová ¡El espíritu de Jehová! ¡Ya estás destruido! ¡Estás destruido! ¡Te vas, te vas en el nombre de Cristo! ¡Soy el ojido de Jehová! El espíritu del Señor está sobre mi vida No has venido a destruirme Yo he venido a echarte fuera de este cuerpo En el nombre de Jesús ¡Ya estás destruido! ¡Estás destruido! ¡La sangre de Correo! ¡Ya seas músico! Tiene muchos dones para destruirme Con una palabra Tiene dones para destruirme Por eso vengo a destruirlo antes Para que se levante Para que se humille Ahorita lo estamos diciendo Pero su familiar Su familiar Sus tías Tíos lo están haciendo brujería Y lo están matando Y por eso vengo a destruirlo antes Para que éste Se desaparezca Que no vuelva a ser otro profeta más Y que no se vuelva a ser otro mesías Tiene que trabajar Dios ¡Señor! ¡Vas a destruirlo! 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 ¡Pero hoy llegó tu hora Satanás! ¡Hoy llegó tu hora de esta alma! ¡Vas a descopar este templo! ¡Oh! ¡Hoy llegó tu hora Satanás! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Te bajes! ¡Señor Dios del Cielo! Ahora ¡Ahora en el nombre de Jesús! ¡Suéltalo ahora! Si no te vas Te mando a la misma Si no te vas Te mando al infierno ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Suéltalo! suéltalo ahora en el nombre de Jesús me quema con tu mano si, te quema porque el Espíritu de Dios está sobre mi vida si, te quema porque soy el ungido de Jehová el Señor me ha levantado en estos tiempos para echar fuera demonios el Señor me ha levantado en estos tiempos para echar fuera todo espíritu que atormenta las almas fuera, suéltalo suéltalo ahora poderoso Dios juego de Dios juego de Dios juego, juego, juego juega Dios del cielo juego de Dios la sangre de Cristo tiene poder ¿quién? porque si voy a salir se bautizará la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder vete ahora ahora hoy no se bautiza de este hoy no se va a bautizar se va a bautizar en el Espíritu Santo quieres o no quieres se va a bautizar en el Espíritu Santo es para ti para esto el Señor me ha enviado aquí en este lugar en este estado fuera quedó una hora que te vas ahora uno dos, tres fuera, fuera fuera ahora suéltalo, suéltalo no me engañes Satanás vete ahora no puedes engañarme Satanás soy un ojido de Jehová vete ahora en el nombre de Jesús Cristo poderoso oh, sí señor esta alma le han entregado la brujería y la hechicería en tu mano pero he venido a rescatarlo ¿entendiste? fuera ahora suéltalo, suéltalo, suéltalo ya sé Satanás ya sé que esta alma está vendida por brujería y hechicería pero he venido con el poder del Espíritu Santo a rescatarlo en tu mano Satanás a arrebatarlo en tu mano en esta hora sal suéltalo ahora santo Dios del cielo suéltalo 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 ahora suéltalo Señor del cielo el rato se bautizará 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 te ato y te ordeno que te vas ahora en el nombre de Jesús suéltale las manos en los pies ahora te ato y te echo fuera Satanás fuera ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh Cristo santa ganada santa ganada píritu santo trabajo hágalo lo que tú quieres espíritu santo espíritu santo hágalo lo que tú quieres espíritu santo espíritu santo de nuestro cielo va a caer un fuego del espíritu santo va a caer un fuego va a caer un fuego va a caer un fuego que quema porque el ángel de Jehová está aquí a mi lado para echarte afuera para echarte afuera el ángel de Jehová está a mi lado para echarte afuera aunque no quieres ir pero tienes que ir en esta hora suéltalo suéltalo aunque no quiere ir pero se va aunque no quiere ir pero se va Señor oh Señor juega juego oh Dios juego 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 en el Espíritu de Dios oh Señor oh Señor fuego del Espíritu de Dios amado está aquí amado en nombre de Jesús fuego de Dios 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 en esta hora en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo te ato y te ordeno que te vas ahora en el nombre de Dios tu Señor Santo suelta las manos suelta los pies ahora suelta los satanás suelta espíritu de muerte te doy una fuerza que te vas ahora ahora espíritu de muerte fuera espíritu de muerte fuera ahora en el nombre de Jesús fuera espíritu de muerte fuera ahora espíritu de suicidio fuera ahora suelta los se va suelta los ahora suelta los te vas aunque 5 minutos 10 minutos 20 minutos pero te vas tienes que irte aunque una hora tienes que irte suelta los suelta los suelta los ahora espíritu de muerte te doy una orden que el nombre de Jesús fuera espíritu de suicidio espíritu de suicidio suelta los suelta los ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el espíritu va a recibir un bautismo va a recibir un bautismo del espíritu santo la gloria y la honra toda para Dios va a recibir el poder del espíritu santo en esta hora así como profetizó el falso profeta ese diablo vas a recibir una unción porque el Señor me ha enviado para rescatar alma para Cristo con el espíritu santo va a recibir un fuego del padre va a recibir un fuego del espíritu santo bautízalo papá bautízalo espíritu de Dios bautízalo con tu fuego suéltalo hermanos ya se fue Satanás suéltalo 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 ya no lo toques ya no lo toques ahora lo que va a recibir es un poder es un poder del espíritu de Dios te bautizaré dice el Señor te bautizaré con mi espíritu dice Jehová ahí está ahí está ahí está recibe dice el Señor porque yo te voy a usar voy a usar tu boca para aplicar mi palabra dice el Señor recibe ahí está ahí está ahí está ahí valeu valeu bautismo del Espíritu de Dios bautismo bautismo de lengua don de lenguas ahí don de lenguas mira bautismo del Espíritu Santo mira acércalo a la cámara don de lenguas van de lenguas porque soy un ungido de Jehová el Señor me ha enviado para rescatar almas a las manos de Satanás y poner mis manos y la gente recibiendo el bautismo del Espíritu Santo don de lenguas este varón este varón le han hecho brujería le han hecho hechicería hay alguien que lo vendió su alma pero ahora el Espíritu de Dios lo desató lo arrebató las manos de Satanás y lo bautizó el bautismo del Espíritu Santo y don de lenguas el Espíritu Santo bendecimos la glúas la glúas bendecimos de lána la glúas la glúas del Espíritu, del Espíritu Santo escucharle 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 起 geschle